Creo que es una experiencia muy importante para las personas porque se confrontan con mucha gente de diferentes ciudades y países y eso es muy importante para las personas, para mí. Porque creo que es un país muy similar al de Italia. Siempre me ha encantado, no sé bien por qué, pero siempre me ha encantado y desde que soy pequeña que quería venir aquí, pero nunca he venido antes y así que ahora puedo. Tiene el plan de estudio muy similar al mío y así que es importante esto porque es más fácil para mí y para convalidar los exámenes. También es telemática, así que es igual a esta. Espero de aprender mejor el español, ver más ciudades que puedo para ver la España como quiero verla. Sobre todo Madrid es un poquito banal, pero nunca he visitado antes, así que espero que he visitado Madrid. Inicialmente es un poquito no tan fácil, pero creo que con el tiempo sí, porque son similares a la nuestra. Muy muy bonita, muy grande, no creo así bonita porque en online un poquito la he visto, pero no creo así bonita y grande también. Gracias por ver el video.